de teatro y de buen teatro además con mi querida Blanca Guerra. Alejandro Camacho, pues nos dijeron así de la nada hace un minuto que no va a llegar. Es un clásico de Alejandro Camacho, no es la primera vez que lo hace. No me digas. Sí, la verdad es un clásico. Ya la verdad no me sorprende nada de Alex. Mientras llegue a las funciones. Sí, yo espero que al teatro, al teatro no le falte al respeto, ¿no? Yo lo dudo porque es un actor de primera. Sí, sí, sí. En esto se puede dar el lujo de dejarnos plantados. Bueno, es que a veces esta ciudad también. No, con Alejandro no, no es a veces. ¿No? Ah, bueno. Alejandro es un clásico, ya estamos acostumbrados. Pues él se lo pierde, él se lo pierde, porque estar aquí frente a ti, conversar a gusto. Lo importante es que estás tú y vamos a hablar de esta obra que no es cualquier obra, es una obra, bueno, pues es una obra de Jean Paul Sartre, ya con eso es, ya con eso es, este. Se dice mucho. Ya con eso se dice mucho, luego está dirigida por Enrique Singer, que también habla, habla muchísimo. Sí, es un director. La escenografía es de Jorge Ballina, que en este caso me imagino, leía yo, juega un papel sumamente importante en la escenografía y las coreografías de los actores. Muy importante la parte física que está a cargo de Antonio Salinas, que también es un hombre con mucha experiencia sobre las cuestiones corporales, como bailarín y como este, como actor. Sí. Sí. Entonces, sí, es un proyecto, ya sabes que a mí me gustan los buenos textos. Sí, lo sé. Regalarle a la gente la posibilidad de que, de que conozca ciertos autores o que retome esos autores, que retome esos textos, porque te hacen reflexionar en un montón de cosas. Y este es una, una pieza por demás oportuna, lo comentábamos fuera de. Sin duda. Del aire, ¿no? Sin duda. Que sintetiza mucho, creo yo, el pensamiento existencialista de, de Sartre. De Sartre, sí. Sartre es un, es un, un, un director, un, un, un filósofo, quizá el último pensador del siglo XX. Este, creo que, que sí es un, son estas personalidades que les ha tocado una, un contexto difícil. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, la batalla, ¿no? Toda la, la guerra de Argel. O sea, todo, todo el, el contexto sí te lleva, sí te, sí te, sí te, sí te, te marca. Y sí te dirige, ¿no? Hacia dónde, eh, de acuerdo a tu compromiso con la vida, tu compromiso como, como, como persona, como, como ser humano, ante las circunstancias que te rodean. La responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios actos. Sobre todo, bueno. Y la manera que tenemos de culpar a los demás por lo que sucede. Ya es, ese es, ya es su pensamiento, este, claramente filosófico de, 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 de Sartre. Es un, es justamente la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes como persona, como ser humano, una vez existiendo, la obligación y la conciencia absoluta de, de tomar lo que la vida te pone en frente, pero con la conciencia de, 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 de qué quieres ser como ser humano. Así es. Qué quieres ser como persona, qué, qué tipo de persona quieres ser. Así es. En esa medida vas eligiendo, vas llevando a cabo ciertos actos y eligiendo lo que la vida te pone como opciones. Y esa es la, la libertad de elegir. Es una de las cosas. El libre albedrío. Que, 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 que Sartre pone muchísima, eh, sobre la mesa. Que eso, es, esa libertad por esa responsabilidad que implica te viene la náusea. O el infierno, ¿no? Plantea que el infierno, pues, está. El infierno son los otros. El infierno son los otros. Esa es una de las frases de Sartre, ¿no? Y que plantean esta, en esta puesta en escena. En esta puesta en escena se dice. Bajo la premisa de tres personas que están en el infierno. Que caen en el infierno. Y el infierno. Como metáforo de, como metáfora de la vida, por supuesto. Entonces. Son tres personas que permanecen encerradas en una habitación por la eternidad. Pero para siempre. Vaya infierno. Así es. Y no hay torturas físicas. Sí. Sino psicológicas. Emocionales. Porque te, te remites a la, a la vida. Constantemente. A tus actos en la vida. Y lo que te recuerda, o las personas que te lo recuerda, que te recuerdan en esa estancia para siempre eterna en el infierno. Y esos son tus torturadores. Oye, me imagino que son de estas obras también, Blanca, que como persona, no como actriz, también te exigen demasiado emocionalmente, ¿no? Todas las obras te exigen demasiado. Sobre todo los textos complejos. Y yo ya llevo un rato. Me tiran esto. En la complejidad de los textos. Pues sí. Virginia Woolf. Sí, sí, sí. De Virginia Woolf, pasando por Tennessee Williams, pasando por este, por, por Tracy Letts en agosto, hasta llegar a Sartre. O sea, cada vez se me complica más. Y sí, los actores estamos a la disposición de esos textos, ¿no? Todo nuestro archivo emocional, todas nuestras vivencias están al servicio. Bueno, eso creo que son los actores comprometidos con lo que van a contar en una obra de teatro y en un texto. Me decías que nunca le habías entrado la filosofía como tal en tu vida y que está llegando de una manera muy particular, ¿no? Una de las cosas que agradezco es eso, que yo no me he detenido en, digo, no estudié filosofía, aunque mi trabajo tiene mucho que ver con, hay algunas vertientes que tienen que ver con la filosofía, con la filosofía de la vida, con el ser humano. Entonces, pero ahora yo agradezco este proyecto porque el retomar el pensamiento sartreano, a mí me ha despertado una inquietud tremenda por dedicarle un buen rato a la filosofía y creo que sí deberíamos de retomar en especial el existencialismo de Sartre. Es una buena recomendación. Y más a través de esta obra de teatro. Y los textos de Simón de Beauvoir sin duda también. Esta obra de teatro es un buen pretexto para entrarle a la filosofía de Sartre. Por supuesto. De primera mano. Por supuesto, pero empiecen por ver la obra. Exacto, por eso mismo lo digo, así, tal cual. Sí, sí. ¿Estrenan cuándo? ¿Cuándo estrenan ya a público? Estrenamos el 20, bueno, mañana viernes 15, ya estrenamos a público. Ok. Ya están abiertas las puertas para que la gente llegue, compre su boleto, entre a disfrutar. Muy bien. A puerta cerrada. Y claro, sí, sí, sí se sale de ahí. Sí. Sí se abre la puerta. Sí se abre la puerta. Ahí en el Teatro San Jerónimo. En el Teatro San Jerónimo, viernes, sábado y domingo, dos funciones diarias. Muy bien. Y este, bueno, los horarios no los tengo muy, muy, muy. Ya sabes lo que nos pasa. Es una constante. Es un mal de actor. Es un mal de buenos actores. Exacto. Se aprenden textos complejísimos, pero las funciones no. Que por cierto, la memorización de este texto no ha sido fácil. Es una obra conceptual, es una obra que plasma todo el pensamiento de Sartre ahí. Sí, sí. Entonces, sí es este, pero, pero las, las, las relaciones que se establecen son fascinantes. Me imagino. Y sí te vas, te va a, este, a remitir a lo que es nuestra realidad actual. Porque depende de los demás. Así es. Me la antojaste muchísimo. Con cadenas tremendas. Al público también. Se la antojaste de la misma manera. Va a ser un placer disfrutarte en ese, en ese escenario con esta obra. Sí. Éxito de verdad. Yo creo que tenemos que aprovechar la oferta cultural que existe en este país. Sí. En esta ciudad en particular. Porque no podemos dejarnos así, ¿no? Así es. No, no debemos quedarnos a puertas cerradas. Claro. No podemos. Tal cual. Tenemos que salir a disfrutar lo que nos brinda la vida. Éxito. Gracias. Blanca, de verdad, éxito. Muchas gracias. Ahí está, está puesta en escena, a puertas cerradas, Blanca Guerra, Alejandro Camacho, a partir de, pues, ya. Ya. A partir de ya, este fin de semana. Ya. Es corta temporada, por cierto. Está Adriana Llavrez, que también es una súper actriz. Somos tres actores. Así que es así como algo muy ágil y muy lindo. Dura poco. Una hora y media. Estaría aplaudiéndote ahí. Por favor. Con satre de la mano. Qué maravilla. Sí, querido, por favor. Blanca Guerra, señores y señores. No. Gracias por ver el video.